No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Yo vi incondicional, como perro a su amo, te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Yo vi incondicional, como perro a su amo, te sigo amando Dama con fama y cambal, tagama y corazón partido Conocen, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Big me, me flipo y en tren En tono, 15, no estoy diciendo neto, baby Pinera, rara be', te vi bien, dando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas, entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor te salgo de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Cama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pim y me flipo y en tren En tono piscina estoy diciendo en el top, baby Pim y me rara, rara, ve, te vi bien, cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noque algo mentirosa Cuando te beses sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Te vi bien, cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noque algo mentirosa Cuando te beses sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no ser, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin me, me flipo y entro en tono, pipí, no estoy siendo honesto, baby Me rara, rara, ve, te vi bien, cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Me rara, rara, ve, te vi bien, cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Tama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no ser, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping me, me flipo y entren En tono pifín estoy diciendo neto, baby Quiero verte pelear, te vi bien, cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Te vi bien, cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no ser, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pim y mi Netflix, voy en tren En tono pifín, estoy diciendo neto, baby Me rara, rara, ve, te vi bien, cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera, rara, ve, te vi bien, cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no ser, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin mi Netflix, voy a entrar, en tono pifín, estoy siendo honesto, baby Te vi bien, cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Te vi bien, cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y cama, esta gama y corazón partido Vos no sé, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin mi Netflix, voy en tren En tono 15, no estoy diciendo neto, baby Pinera, rara, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y cama, esta gama y corazón partido Conocen, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pick me, me flipo y entro en, en tono pifín Estoy siendo honesto, baby Negra rara rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noque algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noque algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear, me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, alta gama y corazón partido Vos no sé, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor Pin mi Netflix, voy a entrar en tono pifín, estoy siendo honesto, baby Pinera, arara, arara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noque algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro A su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro A su amo te sigo amando Me escuchas al lado de mí Lo vi bien estando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a ver mentirosa Cuando te beses sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Cama con fama Y cama Esta gama Y corazón partido Conocen No hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Ping Y me flipo Y en tren En tono Pintín Estoy diciendo En estos Baby Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noque algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando No lo sé No me voy a meter Pero te noque algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama y cama Esta gama y corazón partido Conocer no hay fanes Que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin me me flipo y entro En tono pipí No estoy siendo neto, baby Pinera, rara, rara, ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Y esa felicidad No me voy a meter No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama y cama Esta gama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping me, me flipo y entro en Entre unos piscines Estoy siendo neto Baby Nera rara rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Nera rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Tama con fama y con malta gama y corazón partido Conocenme fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pick me, me flipo y entro en tren En tono de piscina estoy siendo honesto baby Te vi bien Cuando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando No me voy a meter No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Que es incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama y cama y cama y cama y cama y corazón partido Conocen no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pick me, me flipo y me voy a meter No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional como perro a su amo Te sigo amando Te sigo amando Nera rara rara Ve, te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te sigo amando Como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama El tagama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin mi Netflix voy en tren En tono piscina estoy diciendo neto baby Te vi bien cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero tengo que algo mentirosa Cuando te beses sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salva de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salva de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Te vi bien cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter No me voy a meter No me voy a meter Pero tengo que algo mentirosa Cuando te beses sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salva de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salva de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Dama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Por no ser, no hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping me, me flipo y entro En tono, pifín Estoy diciendo neto, baby Nera, rara, rara, ve Te vi bien cuando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero tengo que algo mentirosa Cuando te beses sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salva de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salva de mí Todo incondicional Como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter 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 Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salva de mí Todo incondicional Como perro a su amo te sigo amando No lo sé, no me voy a meter No me voy a meter No me voy a meter Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha eso al lado de mí Todo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte perder Me escucha eso al lado de mí Todo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Te sigo amando Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte perder Me escucha eso al lado de mí Todo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte perder Me escucha eso al lado de mí Todo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama y cama Esta gama y corazón partido Por no ser no hay fans Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Vi mi Netflix Voy en tren Entre unos piscines Estoy siendo neto Baby Vienen a vernos con frío o calor Te vi bien Cuando conoce el No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte perder Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte pelear Me escuchas al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Tama con fama Y cama Tama y corazón partido Por no ser No hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Big me Netflix Voy a entren En tono 15 Estoy diciendo Neto Baby Te vi bien Tanto Con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noqué Algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos Sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya es al lado de mí Tengo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya es al lado de mí Tengo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Pero te noté, que hago mentirosa Cuando te besé, sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya es al lado de mí Tengo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor ya es al lado de mí Tengo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, alta gama y corazón partido Conocer no hay fanes que llaman y solo atienden Tengo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Cause tú no estaba nada de hablar Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo комstiözaliano, como perro a su amo te sigo amando Vamos a vernos con frío o calor Vi mi Netflix voy a entrar En tono piscina estoy siendo honesto, baby Te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha al lado de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha al lado de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando No lo sé, no me voy a meter No lo sé, no me voy a meter No lo sé, no me voy a meter Solo que me da paz Lo que ande sonriendo No lo sé, no me voy a meter Pero te noté a ver o mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Que es incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Que es incondicional Como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama Esta gama y corazón partido Por no sé, no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Big me, Netflix, voy en tren En tono pifín Estoy siendo honesto, baby Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que andaba buscando Y esa felicidad Como perro a su amo te sigo amando Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que andaba buscando Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que andaba buscando Como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama Esta gama y corazón partido Conocer no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono piscina estoy siendo neto baby Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Me acoya al saldo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama Esta gama y corazón partido Conocenme fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin me, me flipo y entro en En tono, pipí, me estoy siendo honesto, baby Me rara, rara, ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo te sigo amando Y esa felicidad ¡Y esa felicidad! Y esa felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 Y solo atiende el mío, vamos a vernos con frío o calor Big me, Netflix, voy a entrenar En tono, 15, no estoy siendo honesto, baby Nera, rara, ve, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero tengo que algo mentirosa Cuando te beses, sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte perder Me escucha al lado de mí Lo incondicional, como perro a su amo, te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte perder Me escucha al lado de mí Lo incondicional, como perro a su amo, te sigo amando Te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter No lo sé, no me voy a meter Pero tengo que algo mentirosa Cuando te beses, sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha al lado de mí Lo incondicional, como perro a su amo, te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha al lado de mí Lo incondicional, como perro a su amo, te sigo amando Cama con fama Y cama alta, gama y corazón partido Por no ser, no hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Que es lo que y yo Cuando te beses, sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte perder, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte perder, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Te vi bien, estando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte perder, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte perder, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte perder, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte perder, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Te vi ventando con aquel No lo sé, no lo sé, no me voy a meter Pero te noté a ver mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte perder, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte perder, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama, alta gama y corazón partido Por no sé, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping me, me flipo y entro en En tono pifín estoy diciéndone esto, baby Quien era ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!